¿Quién es el señor de la banda? ¿Dónde está el Dublas? Se encuentra prófugo. ¿Cómo los contactó a ustedes para secuestrar gente? De ahí mismo, el fraccionamiento. ¿Qué fraccionamiento es? Ahora sí. Los supuestos secuestradores revelaron la manera en cómo operaban y cuánto cobraban por el rescate. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Los levantamos a las personas. ¿Cuánto cobraron? En uno nos pagaban dos mil y en otro diez mil. En el otro no se pagó. Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Garantías por el delito de secuestro. Diario TV informa.